El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo ¡Cuál es tu novia! No! ¿Cómo te acuerdas? Omar! ¿Qué fue lo que hizo eso? ¡Aguanta! ¡Aguanta! Ay, Eli ¿Quién va a caer en tener una novia como yo? Mira Jaime Tú sabes que a mí me importa un cuido todo lo que tú me formaste a mí allá afuera Usted se va para la playa conmigo ¡Te dije que no voy a la playa! No, 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 que no vamos que cosa, no tengo que eso Para meterte dos horas aquí adentro y nos vuelan a su chelle No es la granza, chingo Ellos se quieren como hermano Es que María Carla es la única que yo tengo a mano para darle celo a Laura, Cristian A serio, qué bruto tú eres La playa está riquísima, ¿eh? Sí Y el cielo está despejado ¿Y? No sé preguntas Pero no siempre se abrieron las puertas Metamorfosis Se me hicieron ruidos Graves ruidos Roncos e inciertos ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios en mis inquietudes Y fui la presa de las centelladas del tiempo Las centelladas del tiempo Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas Quien le guarde y cuelga en su cuna Las roseres de mil colores Pero que para ¿Acaso suenan demasiado mal mis distorsiones? Son las pruebas de que no me rindo No me rindo Si me rindo de tu risa No me dejes caer No me dejes caer Por favor No me rindo Mañana la puede ser No me rindo La vida y la tierra son redondas ¿Sigan la vuelta? ¿Y tienes homens? Te vas conmigo y vas conmigo para ayudarnos con tu deseo La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te ves conmigo Te vas conmigo y vas conmigo para ayudarnos con tu deseo Gracias, caballero. Gracias. Si te molesto me voy. No, no te preocupes si la playa es de todo el mundo. Tú puedes estar donde tú quieras. ¡Socio! Oye, si tú te quieres ir, tú me lo puedes decir que yo te puedo llevar. No hace falta que ames a nadie. No, no, si la verdad es que quiero quedarme aquí. Hace un buen día, ¿verdad? Sí. El cielo está despejado. Bueno, ya por lo menos comenzamos hablando de parte meteorológica. Es sin comer. Es un buen día, miro, miro y miro. Si te lo ponemos en un lugar para ver una vez más. Es igual que no es si el otro lado. Estoy muy cerca, no puedes ver. El otro lado, será el otro lado. El otro lado, del otro lado, es miro. Lo está, no lo está. Me gusta la chinita y nos van a esperar en el pueblo. Eso está correctísimo, la masacre. Nos veo bien, estoy estudiando. Oye, ¿se te quitó el dolor de cabeza? Sí, estoy bien. Vine a ver si me doy un chapuzón. ¿Vamos conmigo, marido? No, no, ahorita más tarde. ¿Por qué? Ahorita más tarde, ahora no tengo deseo. Bueno, tú te lo pierdes. Aguéntame las gafas ahí que yo sí me voy a bañar ahora mismo. Es muy bonita. ¿Eh? No me vayas a decir que no estabas mirando a la profe Danay. Sí, sí la estabas mirando, pero como alumno. Serás descarado. ¿Por qué tú me dices eso, mi amor? Si yo solo tengo ojos para ti. Mi sabrosura tropical. ¿De verdad? Ah, ¿tú todavía lo dudas? Ven conmigo. La verdad es que Cristian es una fiera, Leo. Nada. Lo que pasa es que tú sabes que él y Patricia casi nunca pueden estar juntos. Y solo, además. Oye, tú sabes cómo está ese tipo, ¿no? Hasta yo, loco. No, si yo voy a esta noche al pueblo lo que voy a meter es salsa como a la nube. ¿Soy yo? Parece que a la playa esta le echaron algo robo, eh. ¿Tú viste a Henry como está? Aborotado con la Ana esa. Que por cierto, tú sabes que es casi la primera vez que veo sonreírse a esa niña. Dice la gente que no quería venir. Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Henry pueda... Grimbar? Sí. Bueno, te río, pares. Te lo digo, como no puede caminar, no sé. Hermano, usted no ha visto cómo se levanta la bestia esa por las mañanas. No hay algo que tiene que ver, Leandro. Ah. ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmm! Tú me entiendes? Ay, el agua está riquísimo. Mira. Chacho, vay, mi agua está congelada. Dale, vamos. No, 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 ahorita más tarde. Que vaya, yo soy hija del agua. Oye, muchachos, hasta ahí. No sigas, no, hasta ahí. Vierna, ¿cómo del agua? ¿Cómo del agua si tú eres hija del mundo? No, no. Yo te lo he dicho mil veces A mí me criaron en un barco pesquero No, no, no No, Marito, no te equivoques A la naturaleza yo le sé un mundo Bueno, menos lo que tenga que ver con las cuevas Digna, ¿ya todo está bien? No, todo no está bien, Danay Porque yo no entiendo por qué Alex no está aquí cuidando a su muchacho Yo lo que no me explico es por qué no vino contigo Digna Mira, ya le sacaste los colores Digna, vamos ¿A dónde? No, qué va, Antonio, si el agua está congelado No, 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 no No, qué va, no, lo siento No, yo Vamos a bañar, no, que tú eres la hija de la... No, no, Omarito, o sea, para... No, yo no, tú me acusiste una trampa, me la tengo que desquitar Oye, Omarito, la trampa no era para ti, por favor Danay, tú no la vas a salvar Danay tampoco puede La hija de la agua Ay, yo no me voy a maquinar Ay, Antonio, déjame quitarme el culo, vencido Mira, ellos son los que parecen muchachos, ¿verdad? Sí Ven acá y los ratones te comieron la lengua No, no Voy a comer conchita aquí Te dije que no, Cristian Mami, tranquila, si esto es un momentico nada más De verdad, tú verás No ¿Hasta cuándo tú me vas a tener esperando, Patricia? No, ni entiéndeme Podemos hacer otras cosas Patricia, ¿qué otras cosas de qué? Nosotros llevamos seis meses juntos, mi amor Seis Y nada de nada ¿Hasta cuándo? Dime Dame tiempo, Cristian Ah, ahora es tiempo Mi amor, yo no te gusto Entonces, ¿cuál es el problema? Hoy no Ese hoy quiere decir que lo haremos pronto, ¿no? Tú verás que conmigo no tienes que tener miedo a nada Hermano ¿Qué rico tú haces aquí? Era eso, ¿eh? ¿Qué duele, eh? Un montón No se lo vas a decir a nadie, Eric No, no se lo voy a decir a nadie Pero va a ser que verlo con el médico Oye Busca ayuda, que si se te cae el hierro ese Oye, que eso es lo que tú tienes Que todos lo tiran a bonches, chico Oye, yo no estoy tirando nada a bonches No Vamos al médico Yo sé lo que te estoy diciendo Espera, dale, dale, camina Eric, a nadie Oye, a nadie Mira Hola ¿Eh? No, tú sacate eso, tú Uno, dos consortes ahí del pueblo Que me la vendieron Entonces, mira, tiende para acá Hoy por la noche sacamos la jevita esa Ah, fichuríamos un poco la jugada Y salimos al campamento Que estamos muy chavadísimos, hijo Ya está No, pero guarda eso No voy a hacer que venga alguien Y nos juega ahora No, pero fíjale, acero, cuidado, cuidado, cuidado Un chiste de oro ¿Qué clase de comer mierda tú eres, Robertico? Vamos, anda Mira, Luis Maceres Si tú quieres a mí, tú no me digas nada Pero déjame acompañarte al médico No, pero el médico, Eric, tú estás loco Mira, tumba eso, que eso es una bobería ¿Bogería? Eso te tiene orinando a cada rato Eso es loco